Y dígame, Manolo, ¿cómo era la relación con sus padres? Bueno, básicamente nunca estaban en casa. Me sentía muy solo y... Y años más tarde se separaron. Mire, no sé si debería decirle esto, pero... Hay una nueva terapia que se está probando en algunos pacientes. Se trata de la terapia conductual, kinestésica, emocional. Más conocida como el... Vaela que vaela. ¿Y eso en qué consiste? Baile, Manolo. No, baile. Y bien, dígame, Manolo, ¿cómo le hizo sentir la separación de sus padres? Me sentí solo. Aprendí a reprimir mis emociones y... Me volví una persona muy fría. Tranquilo. ¿Sabe? Creo que está avanzando mucho. El martes a la misma hora. El martes a la misma hora.